Amo al Señor Me transformaste Amo al Señor Y le doy las gracias Al Señor que me ama Por su amor me transforma Me transformaste Señor Lo alabó Porque es mi todo Al Señor alabó Porque también es mi amor Al Señor alabó Por ser mi todo Y para mí Es mi todo Y las gracias le doy Por su amor Amo al Señor Y le doy las gracias Al Señor que me ama Por su amor Por su amor me transforma Me transformaste Señor 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 Amén